Los clubes de fútbol de la ciudad esperan organizarse en una asociación del balompié barranqueño. Algunos clubes de fútbol de Barranca Bermeja tenemos la buena intención de crearnos como asociación para de esta forma seguir trabajando por el fútbol en algunos aspectos como capacitación, torneos nacionales. Ya son varias las reuniones donde técnicos y algunos presidentes de clubes han asistido y mostrado su interés por la creación de esta asociación. En Barranca Bermeja hay buena cantidad de clubes, hasta el momento tenemos una asistencia de 20 clubes que se han preocupado por tomar la iniciativa y de sacar adelante la propuesta que se viene manejando. Aclaran los técnicos que la asociación no busca quitarle funciones a la actual Comisión Municipal de Fútbol. La idea es apoyar y apoyarnos con la Comisión Municipal de Fútbol. Sabemos que el profe William hace bien su trabajo y no tenemos por qué irle a torpedear las cosas que él viene desarrollando. Para esta semana de nuevo los técnicos tienen pensado reunirse. Esto no se ha organizado todavía una junta, no hay personal que digamos que esté llevando la iniciativa, sino que es de todos, es de todos porque a la medida que se den las cosas pues los beneficiados vamos a ser todos y especialmente los jóvenes, los niños de Barranca Bermeja. En años anteriores los técnicos de fútbol de la ciudad han intentado sacar adelante esta asociación sin éxito alguno. Esta vez esperan que sea la vencida.